Hola, bienvenidos a Telecine Films, hoy tenemos una filmación del año 1972 de la festividad de Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo. Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo es la única denominación netamente chilena entre las muchas con que Chile honra a la Virgen María. La leyenda se remonta a los años de la conquista de Chile y los datos históricos que acontecen durante este periodo se inician con la fundación de la ciudad de La Serena por Juan Boón. La historia narra que en 1549 esta segunda ciudad de Chile fue incendiada por una rebelión de nativos de Copiapó. Ese mismo año es nuevamente levantada la ciudad por el conquistador Pedro de Valdivia. De ese acontecimiento nace la leyenda de la imagen de la Virgen de Andacoyo. Se cuenta que luego de la destrucción de la ciudad los españoles huyen al sur buscando refugio. Suben la montaña y se encuentran con un pequeño asentamiento indígena de origen moye con influencia incaica. Fue grande su asombro al ver las quebradas llenas de oro de lavadero de modo que deciden ocultar allí la pequeña imagen y siguen su rumbo al sur. Y es así como un indio de la zona llamado Coyo encuentra la imagen de la Virgen. Según la leyenda el indio habría escuchado una voz celestial que le decía Anda Coyo invita a tu pueblo a conocerme y a conocer el verdadero Dios. El indio tomó la imagen y la llevó a su casa para rendirle culto asociándola a la Pachamama, madre de la tierra. Pachamama es el nombre que dan los pueblos de los Andes a una deidad que adoran y que representa a la tierra. En la mitología inca es una diosa tipo madre tierra, así como de la fertilidad que preside la siembra y la cosecha. Encama las montañas y provoca terremotos. Desde entonces los lugareños comenzaron a ofrecerle sustanzas muy similares a las de los indígenas de Perú y Bolivia. La primera imagen de la Virgen que se menciona en los relatos anteriores, la cual fue encontrada por el indígena, no es la que se venera actualmente en Andacoyo. Se cuenta que la verdadera imagen desapareció misteriosamente. Debido a que la capilla se encontraba sin imagen, perdió su advocación a la Virgen del Rosario y pasó a llamarse Parroquia de San Miguel. Para recuperar su título, el párroco de ese entonces, Bernadino Álvarez de Tobar, inició una colecta entre los vecinos de Andacoyo, reuniendo la suma de 24 pesos y encargaron una imagen de la Virgen a Lima, Perú. Esta imagen llegó a comienzos de 1676 y después de conseguir la actualidad eclesiástica para que el arcángel San Miguel abandonara su puesto en honor a la Virgen del Rosario. La imagen fue bendecida el primer domingo de octubre de 1676. No existe constancia de los favores concedidos a través de la primera imagen. Algunos canónicamente aprobados son gracias a la intercesión de la Virgen María por medio de la actual imagen. ¡Fiesta, systematically! ¡Viva la fiesta, Leon! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Adiós! 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 No te dejes llevar por un falso mundo El ruido de la ciudad te aleja de la verdad Te invito a despertar, abre tu corazón Por decreto de la Santa Sede, el 26 de diciembre de 1901 Fue solemnemente coronada la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo Venerada por más de cuatro siglos en el pueblo del que toma su nombre La devoción se propagó hasta darle fama en Chile y otros países Siendo la fiesta religiosa más importante de Chile Convocando a cerca de 500.000 felegreses año tras año Como reconocimiento de ello, la sede apostólica dispuso en 1901 Que la Sagrada Imagen fuera coronada El Cardenal Mariano Rampolla de Tindaro Había decretado el 15 de junio de 1899 Por encargo del Papa León XIII Que la imagen Andacoyina fuera coronada con corona de oro Siendo esta la primera en toda Latinoamérica Al año siguiente, los claretianos asumieron el servicio del santuario E implementaron el cumplimiento del decreto Las joyas reales para la chinita, como es llamada la Virgen Y el Divino Niño en sus brazos Fueron encargadas a la Casa Viais de París Y financiadas en gran parte por erogación popular Es la patrona de todo el norte de Chile La corona que usa diariamente en la actualidad Fue traída desde Francia Y la corona de oro que luce en sus celebraciones Es una donación de los mismos andacoyinos La costumbre de vestir a la imagen de la Virgen Se inicia en 1828 El Niño Jesús que la Virgen lleva en sus brazos Fue adherido en 1830 La localidad de Andacoyo Con su imagen venerada y visitada Por miles de visitantes nacionales y extranjeros Se llena de colores, danzas y música De las numerosas cofradías y agrupaciones de bailes Cuya principal función es formar la carrera de honor Y escoltar a la imagen durante la procesión solemne Están conformadas por bailes chinos Que se celebran desde 1585 Los turbantes desde 1752 Y los morenos gitanos Pieles rojas y danzantes de Tamaya Acompañados de bombos Cajas, flautas de caña Matracas, platillos y tarcas La fiesta chica es celebrada anualmente El primer domingo de octubre Mientras que la fiesta grande se lleva a cabo entre los días 23 y 27 de diciembre Por la cantidad de días festivos El número de peregrinos asciende Y los bailes religiosos participantes son unos 80 La solemnidad de la Virgen es el día 26 de diciembre Fecha elegida para esta en sintonía con el Santuario de Guadalupe, México Pues ese día fue llevada a Tilma de Juan Diego A su primera capilla de Tepeyac Lo que María de Guadalupe es para el norte de América María de Andacoyo es para el sur del continente comunión de Telecom Y a los bailes que se llevó cuando se bajó hasta la Bufrura de rayos Háuc recommendation ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!